Hemos regresado. Tengo una cita del escritor español Alfonso de Orozco, que dice Hasta morir, todo es vida. Vamos a ver de qué se trata el próximo caso del día de hoy. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, lo que ellos quieren hacer es un crimen. No hay una razón lógica para continuar con este sufrimiento. La esperanza es la última que se pierde. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Sandra, tú eres la demandante. Explícame... ¿Cuál es tu demanda en contra de Claudia y Juan? ¿Y qué exiges para resolver este caso? Doctora Polo, yo vengo a pedir su ayuda. Estoy pasando por una situación muy fea. Yo vengo a demandar a mi hermana y a su esposo. A que me den la custodia de mi hermano, que está en coma desde hace seis meses. ¿Qué edad tiene tu hermano? Trece años. Es un coma irreversible, doctora. Él tuvo un accidente. Pero ellos tienen la custodia y se quieren deshacer de él, solamente lo quieren desconectar. No, no, no. Él no está sueldo. Nadie quiere deshacer de él, Sandra. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Ellos, ellos están muertos, doctora. Le voy a contar la historia. Ok. ¿Cuándo? Éramos una familia humilde, vivíamos en México. Mis dos hermanos y yo, mis papás. Mi mamá tuvo, bueno, falleció hace diez años. De ahí empezaron todos los problemas. Mi papá nos dejó un año después. Él se vino a vivir a Estados Unidos, a Houston, a trabajar. Nos abandonó, nos dejó solos. A pesar de eso, del dolor que teníamos, mi hermana, mi hermana lo siguió, ella también se vino para acá. ¿Siguió a tu padre? Así es. Ok. Yo lo vi como una traición. Todos tenemos que hacer nuestra vida, Sandra. Tenemos que realizarnos y no podemos quedarnos... Encantados. A ver. Ella me dejó sola con mi hermano. Pequeño. Tenía solo seis años. Yo tenía que hacer mi vida, doctora. Yo no podía seguir en una situación... Yo hice todo para darle lo que él necesitaba. Dejé de estudiar, me puse a trabajar para mantenernos. Yo no tenía una vida como las demás. Yo no salía a fiestas. Lo único que hacía era trabajar para poder mantenernos a mi hermano y a mí. Bueno, le daba lo que yo podía. Aún así, pues, él creció y cuando estaba joven, ya los tres, tuvo la idea de venirse con mi papá, acá de Estados Unidos. Lo partió por la frontera. Yo me quedé sola. Siempre estaba preocupada por él. Hace dos años, me llamaron para avisarme que mi hermano y mi papá habían tenido un accidente de carro, donde mi papá falleció. Mi hermano, afortunadamente, no falleció, pero quedó muy mal. Tenía secuelas del accidente. Pero tuvo mucho tiempo. ¿Tuvimos inicio de México? Claro que sí. Me llamaron y vine inmediatamente. Yo quería saber de él, cuidarlo. Y estuve bastante tiempo en el hospital. Pues sufrimos mucho. Gracias a Dios. Él salió después de que el accidente y él estuvo bien. Habíamos que darle de la medicina. Yo lo cuidaba día y noche. Todos estamos al pendiente de él. Pero él tenía secuelas. Todos estamos al pendiente de él. Yo pago para que lo atiendan, Sandra. Aún así, él tenía un cuidado especial. Él tenía secuelas después del accidente. Le daban convulsiones. Claro. Es algo horrible. De repente, sin saberlo, él tiene ataques. Esa vez, a seis, seis meses, me quedé dormida y él se cayó de las escaleras. Y ahí, ahí le dio el coma y ya no salió. O sea, que fueron dos accidentes. Así es. Tu hermano está en una coma. Pero yo tengo fe en que él va a despertar así como tenía el presente. Déjame preguntarte esto. ¿Sufrió muerte cerebral? Sí, doctora. Los doctores ya nos dijeron que tiene muerte cerebral. ¿Muerte cerebral? No, no. Pero yo tengo fe en que él va a despertar. Entonces tú lo que quieres es que tu hermana te dé la custodia, porque la tiene ella. Así es. Para tú cuidarlo hasta que Dios quiera. Y prevenir que ella lo desconecte. Doctora, ya lo que quieres es hacer. Doctora, mi hermano ya no tiene remedio, doctora. Mi hermano tiene muerte cerebral. Solo tiene seis meses de coma. Y su respuesta es que tengo documentos. Sus órganos se deterioran cada vez más. De personas que han estado en coma y logran salir. Han estado por meses, años y logran salir. Cierto es que yo he escuchado unas historias que son increíbles. Ok. Voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, ustedes responden a la vez. Ok. No se vayan, estamos enseguida. Los doctores nos dijeron que tiene muerte cerebral. Y eso es un coma irreversible. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Y si la dependiente no se hubiera caído. Yo estoy de acuerdo que mi tío lo desconecten. ¿Qué pasó con mi tía? No fue un accidente. ¿Qué pasó? Casos cerrados.